Telefónica no ha hecho más que corregir desde que alcanzó los máximos anuales en octubre en los 12,77 euros. A día de hoy la corrección es superior al 10%, aunque hay que ser conscientes de que la compañía comenzó un tramo alcista de casi el 40% a principios de julio, de modo que la toma de beneficios actual entra dentro de la normalidad. La proximidad a la media de 200 sesiones nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza, aunque de momento brilla por su ausencia. Un cierre por encima de los 11,63 euros podría hacernos pensar en el final de la corrección del corto plazo. En caso de que vuelvan las compras, las subidas se podrían extender hasta los 12,77, máximos anuales. Gracias por ver el video.